hola muchachos bienvenidos a un oído del canal claro otra entrega más de esta serie de especiales nombrados como que salió mal siendo el turno de esta primera entrega de adaptación de silent hill a la gran pantalla muchos dirán pero si esta no es mala es buena pues fíjense que casi casi es buena pero si tiene elementos que si provienen de los juegos que hicieron que les dio les dieron tiene cosas buenas pero les dio otras cosas que le dio su regala la gana cambiando la trama y conceptos mezclando los primeros dos títulos así que no crean que está tan bien hecha porque realmente no lo está es así tiene cosas bien pero tiene cosas malas y claro pues tiene que estar en esta respectiva sección para comentar cuáles fueron sus fallos y sus errores así que bueno pues comencemos con este especial qué bonitos momentos cuando se vinieron un montón de adaptaciones de videojuegos gracias a que el bodrio de recién igual pues había funcionado pero pensaron que como siempre era una manera muy fácil de hacer dinero porque así piensa hollywood dice no pues son bien pendejos y hacemos una película de un jueguito y pues van a comprar boletos claro está esta película que se hizo con de hecho con poco dinero resultó no sea del todo tan mala digo tan porque pudo ser mucho peor así como pasó con la secuela que si no mames así está fea pero bueno al menos esta primera película teníamos pues un muy bonito soundtrack es chingosísimo está muy padre aunque si se pasaron la historia pues por los waffles no por los huevos literalmente porque dijeron no pues porque hacemos pues hay que mezclar todo y a ver qué chingado nos sale y salió esta cosa de película bueno la película inicia mostrándonos como esta niña supuestamente sonámbula grita silent hill por lo cual sus padres adoptivos se preocupan mucho por ella si dicen pues mi hija sonámbula está medio pendeja y me sonámbula y grita silent hill pues porque está bien pendeja la mamá le explica que está bien pendeja así lo escribí en el guión y cuando se duerme este es un pinche desmadre y dicen mi hija pues gritas y dibujas pendejadas que te pasa no obviamente este ella la niña dice pues yo no me acuerdo mami que pinche casualidad verdad mi hija que casualidad que no te acuerdas que es un desmadre cuando te duermes no bueno en vez de llevarla a un pinche psiquiatra a un doctor la mamá dice pues la voy a llevar a donde dice ella que le gusta dice que quiere ir a salir en el gil pues vamos a llevarla así es la lógica de la película quiere ir al pueblito este pues la llevamos que con eso se le quita sus pinches gritos no aquí el papá se queda en casa que aquí ya comenzamos mal primero los personajes ninguno tiene para empezar el mismo nombre los nombres de los juegos se les valió madre no y aquí la mujer es la que lleva la hija al pueblo maldito que neta era tan difícil respetar el pinche juego original en serio que el papá la llevara porque así es en el juego pero no estos directores que no es que yo quiero que sea vieja y va a ser vieja así dijo el director bueno bros que es el personaje principal que no tiene nada que ver con el juego se encuentra con civil guau esto sí respetaron el nombre del personaje que chingón con todo y su aspecto de chica ruda de policía guau al menos es algo no y bueno le dice que tiene una beca ella con una actitud sospechoso no dice pues esto es tan raro no que eso también de hecho proviene del juego la de hecho la sigue cuando se van que es igual como en el juego pero bueno en este caso pues era un nombre que una mamá vaya con la hija no es tan raro que nada más el papá con la hija es la diferencia de la situación pero aquí el director dijo no pues es lo mismo que la siga porque pues eso está muy raro no es una ilógica que aquí no tiene sentido pero al intentar escapar de la policía que los quiere detener sin motivo oponente rose pues choca pues porque es mujer no es cierto porque se le aparece una mentada niña igual a su hija y pues choca si al ir a siren gil se da un chingazo en el carro y ahí queda desmayada tras despertar del chingazo que se metió ya todo está lleno de neblina y si sharon si aquí no se llama cheryl no mames porque le cambias el nombre que se parezca pero que no es igual esto es sharon porque esto es una película no mames te pasaron por sus huevos porque les costaba llamarle igual no mames pinche director digo no yo quiero que se llame sharon porque yo quiero sharon y aquí es una mujer porque es una mujer pinche director pero bueno rose sigue a una niña que parece su hija se parece a su hija no si esto si es igualito el juego de hecho esta parte los enfoques son iguales la música es la misma es muy parecido a esta parte esta parte no me quejo salvo que bueno es una mujer y no es harry es la única diferencia pero fuera de ahí estaba perfecto porque no pusiste un wey con jeans y una chamarrita café que te costaba a no propuso una vieja no pero bueno llega a la parte del callejón si esa donde una usas en el senador que no se ve ni madres y este acorralan un montón de estos monitos enanos que aparecieron niños así que todos feos todo esto lo copiaron tal cual en la película lo cual le parece perfectamente bien está muy bien hecho lo malo este esta parte es el desarrollo como lo hicieron pero bueno ese es igual al juego al final pues queda desmayada tras el ataque que esto si es igual no es por decir que está mal hecho es exactamente igual en esta parte no te puedes quejar ella despierta en una cafetería que si también no tiene sentido pero así también pasa en el juego que también no tenía sentido así que el director dijo pues yo voy a copiar toda la parte igual pues va a quedar bien chingón y pues sí es exactamente igual no rose llega a la parte de la orilla y se da cuenta que no hay camino esto obviamente pues viene del juego y se nota que el escritor o el director en este caso pues lo jugaron y se fueron hasta las redes y no mames no hay calles tanto derrotes esto tiene que estar en la película yo no tiene que ser igualito porque tengo si bien no más no se ve para abajo así dijeron ellos y así lo pusieron porque se nota que se fueron por la mayoría de los elementos visuales más marcados del juego y los que hicieron poner en la película porque me dicen bueno es que esto es muy raro no hay piso sorprendente hay que ponerlo y es lo que hicieron en esta película pero ahí se encuentra con esta vieja mugrosa la cual le pregunta por su hija y se le muestra a mí esta es mi hija y se igual se parece a mi bebé es la mía pero bueno al parecer hay dos saron o dos muy parecidas a parecer gran historia como en el juego el esposo que está en el mundo real sigue buscando pues a su vieja donde está mi esposa no esto está de hecho está de más estas partes lo pasó metidas con calzador se veía que le metieron no bueno pues voy a meter pues el papá pues para que haya un hombre en la película porque todos iban a ser mujeres no y de hecho todos los personajes casi todos son femeninos el único este masculino pues es este güey el cabeza de pirámide pero no más esto bueno sharon sigue corriendo silent hill que de hecho también esto era algo común del juego que te perdieras y no hubieras por todo el pinche mapa tachándolo esto es igual es así como banderas por pendejo pues ahora dónde voy para dónde camino no esto es exactamente igual imagino que si el director dijo bueno pues es que voy a ser igual que cobrarlo pendejo por todas partes y es lo que hizo muy bien se encuentra con la policía de vuelta con civil quien la quiere arrestar porque pues está bien pendeja y no sabe que está en silent hill y dice bueno yo yo soy policía este donde esté en silent hill esté en aberta y dice pues yo voy a arrestarte y lo hace entonces en ese preciso momento que es como la refaccionada que también salía en el juego que te sale uno de estos monstruos que tiene como pellejos y raro no que son igualitos a los del juego que no tienen brazos ni manos ni nada son solo se mueven así como esto como boldo de sol calibrado así no como lombriz pervertido en ese momento pues rose está chingando esta vieja pues yo corro y corre rose no dejando civil ahí que mate ese bicho raro no y si rose llega a la escuela si igualito que en el juego esto no está mal de hecho parece que el director dijo bueno voy a hacer toda la exactamente el mismo camino del pinche primer juego y lo voy a copiar todo en la película lo cual está bien no está mal está interesante alguien sigue a la chiquilla por toda la escuela si sale hasta el famoso baño si en eso donde sonaba la niña y tú ahí güey no aquí también sale pero bueno aquí ponen estos dos elementos faltó el pinche pianito ese del juego de de silent hill pero no va a ser el juego de silent hill el pianito que tenés que hacer ciertas teclas para poder pasar al otro al otro parte no sale aquí el pianito fue lo único que me quedaron a deber pero bueno sale hasta el baño llegó que el director dijo pues yo nunca pasé el pinche piano pues porque lo voy a poner me imagino entonces suena de nuevo el pito si el muuuu ese que quiere decir que va a cambiar todo al lado feo de silent hill si esta parte que parecía fea era la parte bonita si y bueno esto es uno de los elementos que son cool del juego aunque en esto para que esto pasara en el juego tenés que cumplir con ciertos requisitos o elementos para que pudieras pasar a este cambio cumplir con partes de la de de la misión del juego pues aquí sólo pasa porque pasa tiempo y ya se va a activar por si no obviamente porque no pueden explicarte todos los elementos no es un juego rose comienza a huir de los monstruos que salen este güey no salió en el primer juego no lo ubico no sé ni dónde salió ni del 1 ni del 2 no sé de dónde chingados lo sacaron pero bueno este güey que parece un cortorsionista feo aquí sale rose se encuentra a la chiquilla fea pero termina cayéndose si de hecho la ve y se cae obviamente porque si no se caía este pues no iba a continuar la traga de esta parte rara tienen incoherencias raras no entonces aparece el señor cabeza de pirámide que si éste viene directamente de silent hill 2 no sale en el 1 y no tendría por qué estar aquí si este juego si esta película se estaba basando principalmente en el primer juego pero bueno el director dijo yo voy a juntar todos porque yo soy muy chingón y yo jugué en los dos y me vale madre así dijo no hasta eso rose es ayudada por civil quien ya aprendió que este mundo es un desmadre si por fin dijo no pues todo el mundo como la gente está muy loca así dijo y bueno le quita las esposas a maria que es rose fue en este caso pero es maria de silent hill 2 no pero en ese momento son atacadas por el señor cabeza de pirámide así quien se las quiere tirar porque a él le gustan así güeritas y vivas no sólo tiesas como las enfermeras esas que ya siempre se tira que de hecho en el juego es lo que hacía se veía como se tiraba a las enfermeras pero bueno si veo le dispara y logra lastimarlo salvándose de pura hinche casualidad gracias a que cambia de vuelta la realidad que pinche suerte salvadas por la campana que casualidad estas tramas tan lógicas bueno tiene una pista para ir a un hotel que también proviene del segundo juego y deciden ir a este lugar teniendo a que ir después a un cuarto que también esto proviene del segundo juego sí que casualidad aquí ya que directo digo voy aquí ya cabeza y la en gil uno hasta ahí llegué aquí voy a empezar salen gil 2 no pero bueno es igualito de hecho esa parte salen gil 2 el como dice el director mezcló todo bueno encuentran a la niña malvada en esta parte que en este caso sale esa pero bueno realmente era un simple sueño obviamente se pasa donde lanza porque te hacen creer que está pasando pero al final no es cierto no tenemos una tomada de pelo pero bueno al final no pasa nada no y conoces hacen una compa y una vieja ya somos compas y hacen ir a la iglesia con toda su nueva amiga no ya que no tuvieron éxito en el hotel y se hicieron una amiga de esta dueña que no tiene sentido pero evidentemente la tenían que poner pues porque alguien tenían que matar en el momento no pero están por entrar pero entonces la vieja loca las detiene quedándose afuera de la iglesia para ver cómo de repente aparece el señor cabeza de pirámide que no tiene sentido para que aparezca ahí pero bueno destripa pues a la reciente dinámica que les digo esto era una justificación para poder matar a un personaje ya en ese momento esta parte no está tan mal aunque sí está bastante forzada porque el cabeza de pirámide porque apareció justamente allí como si fuera pichan hay crawler no o sea no mangas no esa es la parte que yo veo como incoherencia no camina tan rápido y por qué apareció en ese momento exacto pero bueno y me destripa hasta vieja y no y la hace mierda y se ve eso en la iglesia todos siguen a isabella que es esta doña que tiene cara de perrucha esta parte es donde ya cuando llegas a este punto y les lleva la madre no porque aquí el director ya no supo qué hacer como que jugó nomás algunas partes del juego dijo ahí pues ya no quiero jugar lo demás me da flojera y ya lo voy a adaptar como de mi chingada gana y adaptó de estas partes que aquí es el declive de la película porque el director ya o se había gastado las ideas o ya no había dinero o valientes de las dos no y por lo cual dijeron pues con qué rellenamos con lo que nos falta de película pues con un montón de segmentos sin sentido no esta parte de la iglesia que rellene media hora y es lo que hicieron y aquí es donde se cae la película literalmente bueno descubren que la hija de esta mujer de rose es igualita a la malvada y deciden atacarla separándose civil y rose y bueno aquí me terminan chingando a civil porque simplemente pues ya no la necesitamos en la historia porque ya se acabó el engil 1 en esta parte para el director y hacer el engil 2 no pues mátenla y es lo que hace no le dan tubazos que esta parte de los dos son como los tubazos del juego otra de estas referencias más que chingonas no rose llega a la parte del hospital por el elevador que ese elevador también es de silent hill 2 y las partes del hospital también es de silent hill 2 de hecho es chistoso que en esta parte del del hospital sigue un esquema igualito del mapa del juego es muy chistoso que lo hagan igual igualmente el director pues sabía que este era el esquema igualito no y desde tenés que aprender el camino de hecho si no tenés el mapita de la guía tenés que aprenderte el camino de izquierda a derecha y eso es madre aquí es rose hacer lo mismo pero entonces encuentra se encuentra con las enfermeras que para poner esta por toda esta parte del 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 este elevador y el hospital es para sacar simplemente las enfermeras eso fue toda la pinche justificación no para poder poner a las enfermeras en este momento al final cuando las deja allí que sale muy poco de hecho las deje y viendo la lucecita que eso tampoco no tiene nada que ver porque no funcionaba pero bueno aquí justifican que dice que las puertas enfermeras siguen la luz como si fueran perros bueno aquí después nos cuentan un resumen como les digo aquí estaba muy forzada la trama nos cuentan un resumen qué fue lo que pasó en silent hill según la niña este al parecer ella la guió por toda esta parte siguiendo las pistas con lo cual me parece una exageración es como si fuera el juego si lo deberán explicar pero se cae la película en esta parte totalmente porque ya te explican que esto que la fega no funciona ya solamente explicar todo esto ya se fue para abajo todo no me imagino que si como les decía el director no pudo juntar todo este metraje para que tuviera sentido porque te muestran demasiadas escenas rápidas y en resumen quiere decir que esto lo grabaron y no lo supo empatar para que tuviera sentido entonces que dijo pues yo lo explico en dos minutos con un vídeo con así como se ve como viejito y fue lo que hicieron bueno después de esto se aparece la niña malvada lesa que ahora si no es un sueño y le cuenta que como es que obtuvo su hija ella no y es que la llevaron al orfanato de toluca así se llama en el juego no es broma no sé por qué motivo en silent hill les llamaban el había este lago toluca y cosas así en el mapa del mismo salen hill no entiendo por qué pero sí sí pasaba así bueno la vieja está religiosa encuentra a sharon y a la vieja loca si después de todo este rato de relleno las encuentra y planea quemarlas cual brujas son sí porque la vieja está loca civil que no estaba muerta no sé después de pinches tubatos no sé cómo no estaba muerta la pusieron una super madrina obviamente la dejaron como chancla no toda pichoteada pero más y bueno la mejor saben que lo hubieran matado porque la terminan quemando cual bombón en esta parte no si no merecía esto ya siempre fue buena pero bueno aquí me la queman a la pobre pobrecita no bueno después es el turno de quemar a sharon pero en ese momento llega su madre adoptiva a explicarles que todos son una bola de pendejos por seguir esta doña vestida de azul que suena babosa pero entonces esta doña se enoja porque dice no es como doña la esta de maría todos los ángeles no le llega la puñada no aquí neta la película ya había valido madre o sea ya todo lo que pasa en este momento no tiene explicación ni sentido ya lo quisieron ya ya hubo muchas referencias ya no te puedes quejar ya al final ya la zurro pues ya ni modo no esto fue lo que pasó en la película y va muy bien y al final fue un desmadre pero bueno entonces después de que la lastimaron su sangre comienza a activar el cambio de siren hill es que este que no funcionaba dentro de la iglesia empieza a suceder entonces su sangre activó esta parte y rose como goku con ultra instinto casi es una diosa en esta parte trae un montón de cables con púas con los cuales comienzan a eliminar a todos claro lo que hizo todo esto fue a lesa que este era el monstruo final de salen hill 2 yo no sé por qué chingos lo sacan aquí pero no entiendo este suponía que era en la historia salen hill 2 había este dos marías la que estaba muerta y la que estaba viva el director mezcló las historias del primer juego con el segundo juego lo pendejo no tiene explicación es malo no quieran justificarlo es terrible el director dijo ya me madre ya terminamos la película así dijo el director pero entonces todo esto pues este ya que sale la pinches cables y mata a todos el pinche y los pinches cables despierta como si nada hubiera pasado claro al parecer a lesa ahora está dentro de la pequeña sharon o eso más o menos pues te da a entender así como sin nada llegan a su camioneta que no tiene sentido porque estaba hasta el otro pinche lado del pueblo pero bueno aquí ya no hay lógicas en esta parte de la película ya la queremos terminar no y bueno se va supuestamente de regreso a su casa llegando claro esto esto es todo lleno de neblina como si estuvieran aún en silent hill es decir que siguen estando en ese otro plano existencial y ya no podrán regresar a dónde está pues su esposo o el papá dándose de cuenta el esposo en el mundo real de la presencia de ambas no y de hecho terminando de esta manera ya la película y aquí ya se acaba dicen bueno pues no las encontré ve que la puerta se abrió y se va a chingados quien abrió la puerta no pues yo era de ejercer reda estaba jetón y se acaba la película con una música así se acaba la película ya al final los créditos por sonar la rola de silent hill 3 que es otra chingados tiene que hacer la rola de silent hill 3 si igual si hiciste la película con silent hill 1 y silent hill 2 porque chingados pone la rola de seren hill 3 pero bueno este director ya no mames como que si no es que yo soy muy fan va a poner todo lo pendejo y fue lo que hizo pero qué decir de esta película no es del todo mala por la gran cantidad de referencias que tiene eso sí los últimos 20 minutos son de no mames el director ya dijo ya chinga a su madre ya me quiero ir a la casa ya que se acabe esto ya ya hizo todo lo pendejo al final ya devuelvo todo y ya como se termine así la hizo se hubiera planeado mejor este último acto que debió ser curiosamente el mejor de la película y no al principio este lo hubiera quedado bien pero simplemente se le fue de las manos ya no supo qué hacer ya no ya me quiero ir ya se como que golpeaba las paredes digo ya no y obviamente se quedó sin ideas o sin conocimientos del juego por eso dijo ya como quede y pues lo terminó así arruinando todo porque si al final es un desmadre sin sentido y que los pinches picos y que le mata a todos y que la chinga ya no tiene explicación y que por qué hago pues pone la mala del 2 y por qué no el malo del 1 porque me gusta más el del 2 tiene una cama no así de terrible el elenco no estaba tan mal hecho de hecho hicieron una buena interpretación mayormente tratando de ser lo más fiel posibles al juego en estos puntos de hecho no me quejo no están tan mal de hecho hasta la caracterización de los monstruos y villanos son por demás apegadas al juego lo cual es este sorprender porque normalmente esto no queda bien o sea hacen las adaptaciones de los monos y les cambian o algo se ven pinches no estaban tan mal en este caso si estuvieron bien apegados no donde si fallas como fueron utilizados que es otra cosa ya que decisión del director que no tenía bien ubicados los personajes ni cómo desarrollarlos adecuadamente sabía cómo lucían pero no sabía exactamente cómo manejarlos realmente esto es un gran problema digo porque si sabes crear el ambiente y todo pero no sabes desarrollarlo el resultado pues fue lo que vimos al final en la película o sea que se ven bien y todo y tiene ideas interesantes del juego pero no está bien ejecutado es como decir bueno pues tengo todo bien chingón pero no lo sé usar no entonces es el problema de esta película pero bueno es en fin creo que lo peor si es el cierre ese flojo sin sentido y ya no te explican nada ni siquiera te dicen dónde quedó el cabeza de pirámide ya no lo volvemos a ver ni nada ya vale madre vamos a la casa ya así se acabó la película vamos al rancho pero bueno pasemos ahora a los datos curiosos que son un montón y creo que valen mucho la pena bueno se desconoce cuál fue el presupuesto de la película ni tampoco se sabe cuánto logró recaudar hacer una colaboración de muchas compañías de hecho se viene quizás por esto que suceda esto que no reconozcamos cuánto fue lo que se invirtió ni nada en el presupuesto obviamente era una mezcla de varias con este de varios países para producir la película francia eeuu y japón fueron los que usarán dinero para producirla de hecho por eso no quedó tan mal porque tenía bastante presupuesto pero bien ejecutado bueno se crearon 100 distintas copias de la ropa que utiliza rose en esta película este inicio originalmente con colores muy bajos fíjense esto es interesante cuando inicia vestido tiene colores como grises muy bajitos y estos van cambiando poco a poco en la película cuando avanzando a rosas hasta llegar al color rojo este estos pasan tan ligeramente durante la película que casi prácticamente es pasa desapercibido o no es notable pero si te fijas muy bien después de que te digo este dato te fijas muy bien y si van cambiando poco a poco los vestidos hasta que al final es rojo es un detalle que nunca había notado hasta que investigue esto y si es muy cierto y es un dato más que interesante de la película y bueno el movimiento raro de las enfermeras cuando éstas cobran vida y caminan hacia atrás se logró poniendo los movimientos de la cinta al revés y dirá que chingonas de que fregón le salen los movimientos de espaldas pues no muchachos todo fue poniendo la cinta al revés en rewind bueno le tomó cinco años al director christoph ganes obtener los derechos del juego para hacer la película esto fue posible tras que tuvieran una reunión él con konami y les describiera lo que para él era silent hill además de que les mostró algunas escenas que él mismo había filmado poniéndole la música del juego miren aquí está mi perrito y le puse la música de silent hill así le hizo no de hecho esto es uno de los pocos puntos interesantes en la película que siempre el soundtrack es igual al juego que fue lo único que supe hacer muy bien el director poner la música del juego en un metraje parecido al juego y bueno el actor que interpretó a pirámide head era realmente muy bajo de estatura por lo cual tuvo que usar unos zapatos de tacón alto para hacer lucir mucho mayor de estatura y si era muy bajito que no way es que tú es como mini pirámide head y yo no pues es que ponte los tacones y se puso esos tacones y se soltó el cabello la mayoría de las criaturas vistas en la película fueron interpretadas por bailarines los cuales eran lo suficientemente flexibles para crear los movimientos raros que se requerían si esto normalmente pasa desde para interpretar zombies para interpretar monstruos raros buscan a bailarines porque tienen la experiencia para mover libremente su cuerpo eso sí es interesante el pueblo de selen hill realmente se basa en el pueblo de centralia en pennsylvania por lo cual esta película tomó como base de dicho pueblo para adaptar la versión cinematográfica del pueblo del juego y si de hecho el juego el juego tomaba esta ciudad como la imagen y todos dijeron pues yo también la voy a copiar de ahí porque es la versión de la película bueno la única canción que no forma parte del soundtrack del juego es la de ring of fire de johnny cash y si sale en esta película cuando despierta rose en la este después del ataque de los monitos estos blancos en la cafetería se escucha esta canción que no proviene del juego y si de hecho más famosa esta canción muchos la recuerdan por esta película aunque no viene de aquí pero en la parte donde rose busca a sharon por el túnel es posible ver en las paredes rayado con graffiti la palabra sheryl este es el verdadero nombre del personaje de sharon en el juego el cual aquí cambiaron porque les dio su chingada gana pinche director bueno la actriz ratka mitchell que interpreta a rose fue golpeada en el rostro por una de las enfermeras monstruo claro esto fue por accidente ajá por accidente ahí te di un chingarazo ay perdóname ahí te di otro y perdón no debido a la naturaleza de la violencia de la película el escritor roger avery se disculpó con los padres de la actriz yodel ferland pues pensaba que podía tener alguna especie de trauma ya que sólo tenía 10 años cuando filmó la película pero de hecho no la chica la chica está muy lista y entendía que obviamente la ficción no va a ser pendejo para hacer que su personaje luciera convincente durante la película la actriz ratka mitchell nunca se lavó el cabello durante las filmaciones vieja cochina porque lo hizo eso pero sí de hecho se ve muy de hecho se ve convincente porque se ve sucio y sí qué bueno que no se lo lavó porque si no se hubiera visto muy fashion y se veía mal una de las tiendas que se puede ver tanto en el juego como en la película lleva por nombre empty rooms esto en referencia a que en ambos conceptos los cuartos o estructuras están casi vacíos pues de ahí que viene lo empty rooms o cuartos vacíos si es muy chistoso que viene de ambos juegos y es una explicación interesante el guión original de la película sólo tenía personajes femeninos se nota el director lo regreso mencionando que no había hombres por lo cual el personaje de christopher que originalmente sólo salía al principio y al final fue expandido para aparecer más tiempo pero si las escenas de él son de relleno aparece donde está mi esposa estoy este señor está en un lugar de mecánicos dígame dónde está y luego ya cuando llegan a ser elegir dónde estará como que puedo leerla así están de relleno están metidas de más digo si van a hacer esa cochinada pues mejor no las hubieran puesto bueno el elenco estaba sorprendido de la habilidad actual de la pequeña actriz yo del ferland que tenía tan sólo 10 años quien logró interpretar a tres personajes distintos sean de silva al esa aquí los fear y al dar calesa que es la misma chingadera pues no ocupa tanto requisito pero bueno la niña no lo hizo tan mal se utilizaron 165 sets distintos para las filmaciones de la película pues si yo que todo la parte del silent hill viejo si lo tuvieron que montar en set de los de los helen hill es así como terrorífico pues y ya lo demás pusieron locaciones pero sí me imagino que si se gastaron mucho dinero en estos elementos el guión original de la película planeaba que esta durará tres horas y media madres por suerte al filmar todo resultó en el tiempo que vimos siendo está una de las pocas películas las cuales no son tan modificadas cuando se planeó en la mente del director y si la supo adaptar pero así como que al final dijo ahí pues nos brincamos 20 hojitas 10 sojitas y la redujo me imagino que ahí viene el resumen porque tres horas donde estaban no por algún motivo el disfraz de pyramid head no tenían nada que cubriera al actor por detrás es decir que era posible ver por sus nalgas su trasero esto fue hecho por ningún motivo aparente no se entiende por qué nunca se le explicó en nunca se explica por qué pasa esto en la película de hecho lo censuran en la película ni se explicaba de elenco por qué tiene que tener el trasero de fuera el director dijo no pues yo no quiero que se le vean las nalgas porque se ve más bonito pero más cabeza de pirámide culo de fuera y así dijo el director y bueno en el guión original rose llevaba a sharon con un sanador quienes recomendaba ir a silent hill esto al final no fue incluido viéndose como rose decide ir directamente al lugar hubiera tenido más sentido porque dice ay pues mi niña dice que silent hill pues ya vemos la donde ella dice la interpretación de alice creech como cristabel era tan dominante que los extras respondían a sus movimientos en el set sin haber practicado antes pues es que es muy buena actriz y si ten la cara de perrucha y o me sigan o me los chingo haber dicho bueno pues lo seguimos no pero el director christophe gans mencionó que fue muy difícil trabajar con la actriz radha mitchell pues no entraba en el personaje fácilmente y se tenía que repetir muchas veces las escenas esto fue aún peor cuando ella tenía que interactuar con algún otro actor siendo muy complicado afirmar las escenas con laurie holden que nacía civil repitiendo más de 30 veces las escenas en estos segmentos no mames no la mujer no sabía actuar entonces si tenía que estar con alguien más se equivocaba más más veces no mames no terrible pero bueno el actor debajo del traje de pyramid head mencionó que el casco era por demás pesado alrededor de 25 kilos y se nota que el güey estajo se jorobaba naturalmente y bueno que realmente no podía ver absolutamente nada salvo ligeramente sus pies y luego están encuerados con el culo de afuera no mames terrible pero bueno hasta eso se veía chido por algún motivo en los créditos finales de la película se utilizó el tema de silent hill 3 a pesar de que esta película solamente mezcla elementos de los primeros dos juegos como les digo el director de que yo quiero que pues me gusta mucho la canción vamos a ponerla pero señor es que no es de los juegos que adaptamos déjela para la segunda película si llega a pasar a mí me vale madre yo quiero usar la canción del tercer juego y así pasó director pendejo el director hablando de él quería que todos los temas de akira y amoka fueron usados en la película todos pero debido a un contrato de la producción que requería que fuera contratado al menos un compositor canadiense esos can esos contratos por lo cual se tuvo que contratar a alguien para hacer remites de los temas de llama o casi no hizo nada solamente pegó las cancioncitas y le pagaron un chingo al escritz fue contratada solo dos semanas antes de iniciar el proyecto mencionando que ella no le gustó participar en la película porque su persona que era muy manipulador y muy malvado pero mira que el natural le salía señora le salía muy natural y bueno en portugal se le cambió el título de la película por el de course of the hill o la maldición de la montañita en esa región es muy común que las películas pierdan sus títulos originales y todo cambia en méxico se nombró terror en silent hill porque tenían que dejar claro que era una película de terror porque creen que somos unos pendejos como siempre la actriz contratada para interpretar a civil no sabía que su personaje tendría que usar el cabello corto por lo cual lloró tres días antes de que de que se lo tuvieran que cortar obviamente ella no quería esto porque había cuidado mucho su cabello para que fuera largo y se lo tuvo que cortar pues para hacer el papel ah pues quiere hacer famosa quiere hacer estrella y quiere hacer una policía pues ahora se corta la greña muchos mencionaron que la película era muy parecida a una llamada de dark del 2005 donde un padre tendría que tenía que salvar a su hija de fenómenos sobrenaturales para separar esto el director puso a una mujer de estelar en vez de un hombre a pesar de que esto arruinaría el concepto proveniente del juego esto explica porque puso la mujer en vez de ponerlo pero vale verta wey si se parece tú estás haciendo silent hill que te comparen es lo de menos pero bueno el director original mente quería que a cameron díaz eso hubiera estado chingón para hacer el papel de civil bennett claro esto no fue posible porque ella cobraba mucho y pues no sé no había el presupuesto suficiente a que hubiera quedado bastante bien sony pictures obtuvo los derechos de distribución de la película en eeuu y en latinoamérica por tan sólo 14 millones de dólares una pinche ganga o sea tan poquito les pagó y cuánto pudo haber generado mucho más que eso pero bueno esta es una de las pocas películas en la que el personaje de sean bien no muere aunque esto sí pasaría en la secuela de silent hill revelations pues aquí casi no sale es el que hace el actor del papá pero aquí sale de relleno pudimos que lo matarle relleno pero bueno la idea para el final era distinta a como resultó verse de hecho el cable que mataba a todos en iglesia este no existía este de hecho aparecían varios pirámides de color rojo quienes alic aniquilaban absolutamente a todos pero debido a las limitantes del presupuesto se no había más para pagar a más tipos encuerados y más cabezas de color rojo dijeron pues mejor hay que poner que un cable mate a todos a la verdad y que se acabe la película y ya fue lo que hicieron super listos por ahora son baro y que por eso quedó de la chingada pero bueno en conclusión lo que salió mal aquí que fue pues absolutamente todo o si bueno no es cierto casi todo si hay partes buenas pero hay unas partes terribles si tiene elementos muy rescatables del juego principalmente el soundtrack que es muy bueno pues desde el juego en algunos elementos directamente de este podemos decir que es la segunda película más cercana en cuanto adaptación de un juego eso sí no todo es perfecto pues al final si se les fue de las manos y todo el buen trabajo con el que iniciaron pues se fue a la basura quizás con una mejor estructura pudo haber quedado un algo bastante bien pero en fin ya ya pasó ya quedó circular pues ya que no en fin queda como uno de esos buenos intentos de adaptación es de las más cercanas en adaptación creo yo de una película a videojuego salvo después mortal kombat que también tiene errores pero bueno aquí termina vida muchachos pero mencionen que opinan al respecto de esta película les gustan creen que es fiel al juego yo aquí estoy intermedio no es del todo mala pero tampoco del todo buena eso sí tiene los suficientes errores de adaptación para estar en esa sección pero bueno supongo estos fueron ideas tontas del director de cambiar el personaje principal los nombres y terrible final que nada tiene que ver con el juego pero en fin sus aportaciones pues resultaron arruinando lamentablemente la película y el proyecto de esta adaptación del videojuego pero igual ustedes manifiesten al respecto comentan de esta película cuando la vieron por qué motivos porque lo olvidan porque la odiaron etcétera aquí en los comentarios y ya saben muchachos si no están suscritos pues suscribanse activen la campanita para que siempre lleguen los avisos de todos los contenidos del canal hay vídeos todos los días de distintas cosas de datos curiosos especiales como en este caso o algún refrito que suba cuando no puedo hacer vídeo así que siempre hay algo que ver muchas gracias por dar like y muchas gracias por compartir los vídeos eso ayuda mucho que el canal siga creciendo y me apoyes mucho a mí a que te siga teniendo este contenido pues constantemente muchas gracias por los likes y por compartirlo se agradece próximas promos estás checando el facebook de critic side donde estoy regalando códigos y estoy haciendo otras dinámicas publicando también noticias y siempre hay algo que ver en el facebook para que también estás ahí pendiente regalo códigos normalmente los fines de semana así que estén muy atentos de esta red social que es lo que yo más utilizo y después viene la promoción de los fungos que los mendigos monos pues todavía no me llegan espero que ya me lleguen para hacer esta promoción no lo voy a hacer con lo que ya tengo no tengo tantos pero bueno los que haya ya con eso lo voy a hacer porque pues no llegan los mentados monos y ya se va a acabar el mendigo mes entonces a darle esta promoción próximamente esperen el vídeo de esta próxima promoción bueno aquí termina este vídeo muchachos manifiestas al respecto y nos vemos hasta la próxima entrega es decir que baraja ¡Gracias!